Que falta me hace recordar mi parceo Mirar una foto, una luz en el cielo Las miradas como siempre vuelven y van Es el motivo de la muerte, mueres y te vas Ya no aguanto más, me haces mucha falta Me acuerdo a la pandilla cuando éramos gastas Todo por el dinero, maldito dinero Cuanto te quiero, por ti yo me muero La vida es injusta, yo no quiero morir Porque hay muchos que me aman, no me quiero despedir Y seguir aquí, en medio de la locura Esperando el momento de una fosa oscura Morir por mi familia ya no tiene sentido Siempre fui la oveja negra, muchos de ellos ya se han ido También he perdido, también he caído Pero siempre me levanto jamás por vencido Esta canción es dedicada solo para ti Yo te amo con el alma, ahora estás en mí Yo nunca estuve lejos, siempre estoy aquí Nunca me perdí, siempre fue así Quisiera sacarte de ese maldito hueco Que se escuche mi voz y que retumbe con eco Apretarte las manos, decirte mi hermano Acordarnos de las cosas que juntos pasamos Quisiera devolver el tiempo, no me provoca Mírame en un espejo y los pecados por mi boca Me castiga la lengua, un hermano perdido Una vida se ha ido, una madre ha sufrido No soy capaz de sostenerle la mirada Cuando me encuentro a su madre, ella no me dice nada Recuerdo mi parcero como tanto la cuidaba Mientras él se arriesgaba, ella siempre le rezaba Miren, en un mariona, haz algo de vida Miren, 3 Homeland Miren, y una madre average Miren, 2 Grande, lasgeme darauf Hasta las встречas Miren, 3 equilibrium Hона, 4 наз surda Miren, 2 Grande, las siguen Miren, 3jägeros Miren, 3atteringies Gracias por ver el video